Ese no es machín, no. Ese yo sí. Sí, a mí me gustan más los Mets que los... Ah, los Yankees. Sí, sí, a mí me gustan más los Mets que los Yankees. Yo fui a verlos una vez. Yo quisiera ir a verlos. O cuida usted lo vio en Vida Real. Sí, sí, yo fui ahí. ¡Lucky! A Flochi, vamos. Póngase juntos los dos allá. Pues tenemos que buscarlos. Vamos, vamos. Aquí hay un entreno. Yo, 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 yo. Venden tickets, ¿no? Venden tickets en la iglesia. Los daban el verano. Para que ya están. Margarita, compre dos tickets allí en la computadora, en la tablet. En la iglesia están... Que van, va un grupo. A ver. Sí, con el diácono, el gordito. Ajá. Sí, él va a ver los Mets con... Y dale más barato cuando va así uno en grupo. Sí, pero... Yo no sé si lleva... Yo no sé si lleva... Yo no sé si lleva... Sí, yo ya lo fui a ver una vez. Un... Solo el hecho de entrar está. Un compañero. Sí, hombre, un compañero. Pero para entonces ni celular tenía. Yo no tenía ni una foto. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya acabó! ¡Ja, ja, ja! Estaba re bienvenida. ¡Ja, ja, ja! Estaba re celebrando el cumpleaños, celebrando los Mets, celebrando el 4 de julio que viene ya. ¡Cuarto de julio! ¡Me boto de la casa! ¡Ay! ¡No! ¡No! Ejando así... ¡Ejando así! Este estando así... Ejando así... Adiós.